Muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias por su puntualidad. Los felicito por ser puntuales. Es uno de los requisitos que más se evalúan a los candidatos a la hora de pasar a un proceso de entrevistas. Si un candidato llega tarde a una entrevista, pues regularmente no es una buena señal que sea un buen candidato. O sea, puede traer muchas cosas atrás de él. Entonces, pues los felicito por esa buena costumbre. Bien, hoy vamos a hablar un poquito, una mezcla entre LinkedIn y nuestro CV para que usted pueda ser un mejor candidato en esta búsqueda. Bien, bueno, primero aquí les quiero aclarar qué es lo que está buscando un reclutador al ver tu currículum, al estar viendo tu perfil. Por favor, no me hagan una biografía en un currículum. Muchas personas tratan de reflejar todo lo que pueden en un currículum y un currículum es un pequeño instrumento de venta que trata de cubrir las necesidades, las necesidades que tiene la empresa que tiene enfrente. Si hay algo que no es necesario, no lo añada, no es necesario que ponga usted en una búsqueda medallas, cursos, experiencia que no es relevante a la organización a la que está aplicando. Le recomiendo mucho que tenga mucho cuidado con esta depuración. Bien, usted debe de tener también en su currículum, como ya se los hemos dicho estos últimos días, una oferta de valor. Usted tiene que decir qué es lo que puede garantizar, eliminar, reducir, mejorar. No es para que la persona que esté enfrente lo deduzca, sea una persona inductiva que diga, ah, si esta persona tiene cursos de mejora continua, entonces va a poder hacerme mejoras, reducción de scrap. No, usted tiene que decirlo, por favor. Pero bien, vamos a comenzar. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Hoy es este miércoles y vamos a explicarles un poco. Nosotros consideramos que sus problemas pueden estar en tres, en tres áreas siempre a la hora de buscar empleo. Desde que usted tenga un currículum que no refleja lo que usted vale. Y con esto quiero hablar también de plataformas como Glassdoor, como OCC, como LinkedIn, que no estén reflejando el valor que usted le puede dar a una organización. Este puede ser una, pues un área de oportunidad para usted. Después, si usted no está contactando correctamente, pues también no va a tener entrevistas. Y las personas, hay algunas personas que muy pocas entrevistas consiguen. Si usted consigue una entrevista y no se comporta correctamente en ella, pues también va a tener un problema. Entonces, ¿qué le recomendamos? Que se afine tanto en sus perfiles profesionales, su manera de contactar y conseguir entrevistas, y el cómo se comporta usted en entrevistas. Bien, ¿qué puede tener más tu currículum? Tu currículum, si no tiene una oferta de valor, si no tiene resultados, si no tiene indicadores de desempeño. Bueno, ya hemos hablado de las palabras clave, ya les explicamos cómo obtener sus palabras clave en LinkedIn, las mismas recomendaciones que te hace LinkedIn para tener tus palabras clave, y manejar tus indicadores de desempeño, de cómo has dado resultados en indicadores, mucho, muy importante. Bien, vamos, por favor, si esto no está sucediendo en tu currículum, pues no tienes un valor. Eviten, por favor, los currículums que son llamativos y que sacrifican el contenido por la forma. Entonces, pues bueno, usted como consecuencia no va a tener un valor en lo que usted refleja, no va a pasar algunos filtros de inteligencia artificial, para los que no lo sepan que es, hay filtros que van a seleccionar tu currículum, y pues bueno, te vas a frustrar, y te vas a sentir mal porque no estás haciendo las cosas bien en tu búsqueda. Bien, por favor, deja de estar solamente confiando en vacantes publicadas. Tienes que ser una persona proactiva, tienes que ser una persona que se adelante a la publicación de vacantes, que contacte empresas, y tienes que estar constantemente viendo una actualización en tu perfil. Ayer vimos OCC, las personas que estén en OCC, les recomiendo mucho que también estén actualizando una vez a la semana su información con algún punto, aunque sea básico. Bien, vamos a enseñarles también posteriormente a utilizar Google para encontrar empresas, para contactar con todas ellas, y bueno, va a ser de valor para ustedes. Bien, si usted no está conociendo el algoritmo, no sabe utilizar Google, no está utilizando, usted va a tener muchos problemas. Yo le recomiendo que sea un candidato muy proactivo, y que aprenda siempre a tener las respuestas para las preguntas básicas que le pueden hacer en cualquier momento en un teléfono. Tiene usted que saber por qué dejó su último empleo, qué está buscando en una organización, cuánto quiere ganar, no conteste, estoy abierto, escucho ofertas. Tiene que decir un rango aproximado, y de preferencia le recomiendo que tome su último rango de empleo. Su último rango de sueldo. Bien, dígame, alguien tiene ahí un micrófono, lo voy a silenciar. Bien, tenemos que ver qué es lo que en un momento dado puede ser un error en tu CV, ahorita te voy a, me canso de recalcárselos, pero ahorita se los voy a mencionar nuevamente. Recuerden que usted tiene que ser muy breve en cómo maneja un mensaje, ya que tiene solo 300 caracteres para contactar, y usted siempre va a ser revisado por, aunque sea un Gmail, si la persona a la que usted le manda su correo, no hay necesidad de abrir todos los correos, solamente de poner palabras claves arriba, ahorita les voy a enseñar cómo, y hasta ahí puede llegar su currículum, puede que nunca lo abra. Entonces, como saben ustedes, hay una inteligencia artificial que revisa los currículums, y también si estos currículums están saturados de imágenes mayúsculas, los puede mandar directamente al spam. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, entonces, como les decía, bueno, queremos ver qué es lo que puede ser. Usted tiene que saber redactar un currículum para que refleje no su historia, sino lo que puede hacer por una organización. Les voy a dar unos ejemplos de unos currículums que me han enviado, y que yo, pues, sí quisiera que revisaran el error que pueden estar cometiendo y que no lo estén cometiendo ustedes. Bien, nuevamente, para los que llegaron tarde, estos son los cuatro puntos que recomiendo que reflexione usted en qué es lo que están viendo en ti a la hora de revisar un CV. Quieren ver si tienes una oferta profesional, quieren ver cuáles son los indicadores que has manejado y cuál es tu potencial presente y futuro para una organización. Esto quiere decir qué es lo que puedes o no hacer de inmediato en una empresa. Ayer les he mencionado ya cinco puntos que usted debe tener en cuenta, que son las habilidades duras, que son las palabras clave, que son el pain list, todas las problemáticas que resuelve, y su oferta de valor a una organización. Entonces, pues, yo quiero que consideren cuál es el valor que le pueden dar a una organización. Permítanme. Permítanme un segundo aquí. Continúo. Se nos cruzó un video, pero se traba un poquito por la señal, entonces no quise cometer el problema. ¿Qué le recomiendo que usted debe de tener en su currículum? Primero, nunca me nombren el currículum CB 2020 o CB Rodrigo, CB maestría en administración. Digan el puesto que están buscando. Por favor, utilicen vocabulario del reclutador. Para conocer el vocabulario del reclutador, entren a avamaster.com, donde van a entender perfectamente las palabras que utilizan ellos. Utilicen palabras claves. Y en el pain list, utilicen cómo pueden ayudar con clientes, ventas y costos. Sus habilidades duras, por favor. Tienen que ser habilidades técnicas que pueden decir qué es lo que puedes hacer por una organización. Tus resultados deben estar en el formato que diga tu indicador, tu resultado y tu acción implementada. ¿Qué es lo que quiero decir? El indicador es costos, el indicador es ventas, el indicador es accidentes. Y usted dice cómo lo redujo y cuáles fueron las acciones. Esto es muy importante que sepa hacer en su currículum, en su entrevista y en todo su proceso. Alguien me hizo llegar un currículum como este, que para mí no es un currículum, es una infografía, donde alguien me dice, bueno, esta es mi educación, idiomas, conocimientos, he estado en estas empresas, he tenido estas responsabilidades, tú adivinas si te sirvo o no. No me dice qué resuelve, ni siquiera me dice qué puesto está buscando. Este otro que tiene velocímetros, que están aquí en amarillo, tengan mucho cuidado. Este tiene muchos errores, este currículum. Primero la fotografía, me pusieron una fotografía de la graduación. Los idiomas me los pusieron con un velocímetro, aquí con un indicador. Traten, esto no lo lee una inteligencia artificial y si está saturado, se brinca. Tengan mucho cuidado porque no toda la información que pongan puede ser leída. Este otro currículum me puso información relevante. En el primer cuadrante rojo hay 10 años de experiencia. De ahí para atrás, toda esa información no es muy valiosa para un reclutador. Tiene más oportunidad de lucirse en la primera parte que en todo lo demás. La fotografía no es la más correcta. Entonces, les recomiendo, por favor, que tengan mucho cuidado con sus datos. Que tengan mucho cuidado con, no que le pongan un objetivo profesional a un currículum. El objetivo es para un recién egresado que pues quiere ingresar al mercado laboral y dice, mi objetivo es integrarme, pero usted ya que es un gerente o director, usted ya diga lo que puede hacer por una empresa. Esa es la oferta profesional y bueno, se las pedimos mucho. Por favor, evítenme todo el lenguaje hueco que le quede a cualquier persona, que no lo diferencie a usted de otros. Si usted es experto en logística, dígame que maneja costo de distribución, administración de rutas, administración de inventarios, planeación de la producción, inventarios máximos y mínimos. Si usted es una persona de contabilidad, administración o finanzas, hábleme de presupuestos, costos, CAPEX. Entonces, pero aquí hay gente que me dice que es gregaria y vamos, no me supo decir que era gregaria. Tengan mucho cuidado con este, en este tipo de vocabularios. Solamente les llena espacio y no, no les añade valor. Bien, bueno, ese fue un pequeño repaso de lo que quiero que hagan con su currículum y ahora vamos a pasar un poquito a LinkedIn. LinkedIn, este, bueno, pues es, ahorita es la reina de las redes sociales profesionales. Yo les recomiendo muchísimo que estén muy bien actualizados con LinkedIn. Los que están entrando a LinkedIn, tómenlo muy en serio. Este, ¿qué es lo que tenemos que tener listo en LinkedIn? Bueno, vamos a, ahorita vamos a hacer un checklist, pero ¿para qué nos sirve LinkedIn? En LinkedIn puedes poner tu experiencia profesional, tus habilidades, tu educación. Puedes poner, este, tus preferencias y alertas de empleo. Bueno, ya solamente te permite cinco y es un cambio. Puedes subir mucha información sobre tu trayectoria y premios, etcétera. Ahora, ¿cómo te encuentra un reclutador? Un reclutador te encuentra por medio de una ecuación. Él no anda navegando o buscando. A ver si veo gente que no esté trabajando. Hay gente que tiene en su, este, en su perfil que está en búsqueda de empleo. Por favor, no pongan en búsqueda de empleo. Por favor, pongan claramente en la empresa que están, este, el puesto que están buscando. Nos va a ayudar muchísimo a un reclutador, sobre todo. Por eso les digo que en su currículum deben de tener al menos tres, este, puestos que pueden poner. Un reclutador te va a poner una ecuación y va a ver si aparece el puesto que estás buscando. Bien, como yo les digo, desde un principio cuando empiezo con cualquiera de ustedes es, necesitan saber qué son las keywords, qué son las hard skills. Mismo LinkedIn te indica cuáles son las palabras clave que debe de tener un perfil de acuerdo a una posición y a toda la experiencia que han tenido. Entonces, ya les he dicho cómo sacarlo. También ya les he compartido el listado. Y, bueno, las personas que, este, ahorita quieran, lo revisamos a ver si alguien tiene un premium y con gusto les digo cómo sacarlo. Bien, ahora ya subieron los 120 caracteres a 220 caracteres. Para usted poner qué es lo que está buscando. Hable hacia el futuro ahí. Diga el puesto que está buscando. Si usted es gerente y busca un puesto de director, ponga dirección. Este, si usted, pero no me ponga gerente del puesto que ya no ocupa. Póngame el puesto que está buscando a un futuro y eso nos puede ayudar muchísimo. Bien. En el apartado acerca de, usted tiene muchísimo espacio para que usted me pueda dar un ejemplo de qué es lo que puede hacer por una organización. Y siempre les invito a que esa invitación tenga un cierre que invite a la acción. O sea, hagan una, ustedes un llamado a platicar, a compartir, etc. Utilicen otra vez palabras clave en los últimos dos puestos o empleos en las habilidades también. Tiene 50 habilidades que poner. Muchos no me las ponen o me ponen las que les da por default el LinkedIn, que son Excel, PowerPoint, etc. Y eso no nos va a servir. Les recomiendo que si alguien les escribe una recomendación, que les ponga palabras clave en la recomendación. Que no diga que usted es muy, una persona que le echa muchas ganas al trabajo. Que diga que le echa muchas ganas a la cobranza, a la operación, que reduce accidentes, que mejora la cobranza, que es un excelente contralor, etc. Bien. Aquí está una pequeña sugerencia que les doy para cómo mejorar el punto de hacer CADE, donde les digo que tienen más de 2,000 caracteres. Les pido, por favor, que consideren, pues, cómo pueden hacer una pequeña presentación de ustedes, cómo pueden manejar algo de su experiencia previa, su educación, su información relevante. Y, como ya les dije, más adelante, datos de contacto y una invitación a la acción. Bien, este es para LinkedIn, tiene tres puntos muy importantes. Usted debe de aprender a contactar, ya les hemos explicado, y si no, por la tarde les explico más. Con una restricción de 300 caracteres, donde usted debe de tener un muy buen mensaje a la persona con la que está acercándose, donde le explica qué puede hacer por ellos. Usted debe tener un muy buen perfil. Y la tercera posición más importante de LinkedIn es saber publicar. Usted debe de publicar muy inteligentemente, reflejando su perfil profesional. Aquí viene usted o educa, informa, inspira o entretiene. Yo le recomiendo que refleje mucho su perfil profesional en cuanto a historias de negocios, lecciones de vida de negocios, qué aprendizaje ha habido, qué puede hacer, o responda a una pregunta de entrevista de forma inteligente. Eso es muy importante a la hora de contestar una entrevista, una publicación. Y, bueno, como siempre, yo no me gusta perder mucho tiempo en este punto, pero la fotografía es muy importante. La fotografía yo les recomiendo que pongan a 45 grados. Les recomiendo que sea de estudio, profesional, reciente. Hombres, límpiense la barba. Y, ¿qué más les puedo decir de este apartado? Bueno, contacten al que sería tu posible jefe, lo que yo le llamo al jefe de la posición. Contacta a responsables de recursos humanos y toda persona que haya estado en tu pasado laboral. Amigos, excompañeros, no tan amigos, no tan buenos compañeros, contáctalos. Te vas a sorprender del apoyo que puedes recibir. Y, este, diariamente, por favor, interactúa en la red. Si no publicas algo, alguien, hazle algún comentario, pero utiliza la red para que la red te mantenga vivo. También depura a toda persona que no te esté funcionando, que no te esté dando algo, límpialo. Yo estoy llegando ahorita a 6,700 contactos y voy a depurar a 5,000. Persona que no publique, que no haya llegado a 500 contactos, que no me dé like, algún comentario, quiero decir que ni siquiera está en LinkedIn. Entonces, si no están usando LinkedIn, te están quitando impacto en tu red. Entonces, yo te recomiendo que limpies a toda persona que tengas amigo de Colombia, de Salvador, de Estados Unidos, de Europa, que no estás siendo de valor contigo, recomiendo mucho que lo des. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, por favor. Una pregunta, Fili. ¿Sabes por qué nos mencionabas que el logaritmo de LinkedIn, cuando tienes personas de otro país, te afecta? ¿Esto cómo es? Sí, lo que pasa es que LinkedIn entiende que tú quieres crecer hacia ese país y te empieza a dar sugerencias del otro país en cuanto a contactos y tus publicaciones las va a mandar hacia allá. Ok. Entonces, cuando tú publicas, tu publicación sale un 5% de tu gente. Si no nadie le comenta o hace algo, sale hacia otro 5%. Si no hay contacto, desaparece tu publicación y corres un alto riesgo de que todas esas personas estén viendo lo que tú estás compartiendo. Perfecto. Gracias. Muy bien. Quisiera ver quién nos comparte su perfil de LinkedIn para que lo revisemos. Les permito, está habilitado. Y si alguien quiere que revisemos, Manuel, tú, everyone. Adelante, Manuel. Compártanos su perfil, por favor. Filiberto, buen día. Hola, Iván. Una pregunta. Lo escucho. Gracias. Cuando he estado, he estado haciendo los contactos por LinkedIn y el fin de semana me apareció un mensaje que dice, eres un experto en búsquedas, has llegado al límite mensual de búsquedas de perfiles. Abonante. ¿Cuántas búsquedas hizo? Disculpe. ¿Cuántas en un día? Búsquedas, no las cuantifiqué, pero ya. No sé si he escuchado que mi recomendación es que no hagan más de 45 búsquedas en un día. Bueno. Sí. Pero es, ahí soy mi pregunta. Estamos hablando de más de 45 búsquedas o más de 45 contactos. Porque digo, búsquedas, sí hice varias y ya gente contactada y con mensaje fueron menos de 30, fueron como 28. Teníamos que ver, mi recomendación es que sean un poco mixtos en lo que hacen. Ustedes pueden en algún momento dado hacer una búsqueda, publicar, dar un like, regresar, hacer contactos. Si haces todo seguido, el algoritmo te detecta. Yo creo que te quedaste más de media hora haciendo la misma actividad. Sin interrumpir. Y lo hiciste hasta con cierta agilidad. Y te penaliza. Te pudo haber llevado a la cárcel. O ahorita te está invitando a que consigas la cuenta premium. Sí, de hecho eso arroja el mensaje. Que me abonen la cuenta premium. Es correcto. Sí, si puedes hacerlo, hazlo. Si no has estado en premium, te lo recomiendo. Tiene sus ventajas. Ahorita quiero ver si hay alguno de los que está aquí que la tenga premium. Y revisamos algo. Manuel, ¿estás buscando un puesto como SAP Manager, AT o SAP? Correcto. Ahorita Ricardo, con gusto. Déjame terminar con Manuel. ¿Le puedes dar zoom para que se vea más grande y podamos ver mejor? Sí. Abajo donde dice about, por favor presiona donde dice sí more. Perdón, no le puedo hacer el zoom. Bueno, ponle control y más. Control y signo de más. Ya le estoy dando y no me hace zoom. Ahí viene ya. Perdón. A ver, ¿está bien el tamaño? Sí, ahí está bien. Abajo donde dice about, presiona por favor. Donde dice signo de más. Bien, ahorita tienes mucho más espacio para hacer algo ahí. Pon un dato de contacto, invita a la acción. Y veo un pequeño resumen de ti. Dime más bien lo que puedes hacer por mí. Sí, de hecho es algo que estaba pensando también. En feature, ahí puedes poner cursos, premios. Puedes poner tu currículum. O sea, no estás aprovechando feature. Todavía puedes hacer bastante ahí. Ok. De hecho ni lo había visto. Ok, no sabía que podría ir ahí. Bien, gracias. Bien, vamos hacia abajo. Y tu actividad presiona donde dice see all. Quiero ver qué estás publicando. Eh, ¿dónde está eso? No lo veo. Dice activity y luego see all a la derecha. Ok. No tengo publicaciones realmente. Pero sí tienes interacciones. Sí. Ahí hay una publicación. Sigue bajando. Muy bien. Tienes que ver qué puedes hacer tú como este SAP Manager que puedas compartir. Que te hagamos ver como un conocedor o experto de la materia. Sí, estoy preparando un documento con lo que nos has comentado en las sesiones. Bien. Regresamos a tu perfil. Por favor, dale click a tu foto. A la grande de la izquierda. Seguimos bajando. Bien. Bien, en tu experiencia. Bien. Me gustaría. ¿Qué logros tienes? Presiona ahí donde dice ver más. En SAP System. En SAP Systems. Se dice ver más en ahí. Exacto. Aquí. Sí, por favor. Ok. ¿Ya revisaste que estén las palabras claves que requiere tu perfil en LinkedIn? No, las tengo identificadas. Estoy haciendo un extracto de personas que ocupan estos puestos que tienen de característica común. Un asimismo LinkedIn te las... Sí, de hecho, estoy viendo en algunas posiciones que puedo aplicar las habilidades que me faltan. Ok. A ver, vamos a ver tus habilidades abajo. Hasta abajo. Ok. Ok. Tus habilidades dice procedos de negocios, APRP y administración y dirección de empresas. Revisa que sean las que realmente estás esperando tener. Sí, bueno, aquí están más, pero son las que me han dado el endorsement. Las tres primeras son las que revisa el algoritmo. Sí. Entonces, ¿yo puedo cambiar el orden o lo que me aparezca aquí? ¿Cómo haría yo para que me aparecieran las asociadas a SAP? ¿Qué puede ser esta IT Project Management? Correcto. Ok. Ok, bien. Muy bien, seguimos bajando, por favor. ¿No tiene recomendaciones? No, exacto. Este, y en tus intereses, presiona donde dices CEO. No. Eh, quiero, dice, ¿quién está buscando? ¿De acuerdo? Compañías, coluna. De acuerdo, un segundo, aquí, compañías. Fili, tengo una pregunta. Bien, ahí debe estar toda empresa a la que en un momento dado te interese seguir. Sí. Muy bien. Aquí hay algunas que tal vez ya quitaría. ¿Alguna duda? Sí, de acuerdo. Atrás de tu foto. Sigue otra vez, regresa. Atrás de tu foto, no vi tu fondo de LinkedIn y no vi tu dirección URL. Vete hasta arriba. Bueno, aquí le voy a dar clic en, hasta arriba. Mi URL, aquí está. Ok. Sí sabes que la puedes cambiar, ¿verdad? Muy bien. Sí, de hecho la cambié. Creo que esta es la que me puede representar mejor. Presiona la foto, por favor. Gracias. Aquí. Presiona la foto. Eh, la grande. Quiero que te vayas hasta arriba. Ok. Bien, eh, haz algo por la imagen que tienes atrás. Ok. Quiere decir que le cambio el fondo, le pongo algo más, este... Sí, le puedes poner hasta datos de contacto. Por ahí tenemos una señorita que, que este, te puede ayudar por 50 pesos a ponerle algo. Le pone un diseño de Canva. Profesional. Ok, lo que buscaba tal vez es un poco más de brillo, por algunas recomendaciones que vi. Sí, no lo había tocado, pero mira, esto puede ayudar también. Sí. Sí, sí, este, quítale el fondo también, para que te veas como fondo blanco. Ok. El contacto de esta señorita que me puede ayudar. Este, te lo... Mándame un WhatsApp y te lo paso. Ok, de acuerdo. Ahorita por lo pronto ya le voy a dejar así el brillo un poco más claro, porque percibí la foto oscura. Sí, mucho mejor. Muy bien. Había otra persona en línea después de ti para compartir su perfil, por favor. Adelante. Gracias, Fili. De nada. Bien. Ya lo ven. Ya lo veo, Ricardo. Tenemos datos de contacto. Tenemos arriba tu URL, tu foto. Cuidado con la barba. Sí, ya la voy a cambiar. Hay todo un dilema si poner o no Open to Network. De hecho, ya lo voy a quitar. ¿Sabes cómo se quita? Lo estás intentando quitar y no puedo. Presiona aquí abajo donde dice todos los miembros de LinkedIn, abajo. Buscando empleo, presiona. Hay un lápiz azul a la derecha. ¿Será esto? Sí. Y dice ahí eliminar de perfil. Perfecto. Ok. Muy bien. Veo que tienes tu perfil en español y en inglés. Entonces veo director comercial, gerente. Aquí le pusiste bastante información. Bien. Vamos a la cerca de, por favor, abajo. Mucho mejor. Ajá. Más completo. Sigue bajando. Quiero ver hasta tus datos de contacto si tienes algo. Muy bien. En destacado no has subido tu currículum, no has subido tu perfil PDA de OCC. Puedes subir ahí bastante información. Sigue bajando. Una pregunta. ¿Cómo lo añado? Porque lo intenté añadir el día de ayer y no pude. Vamos hacia arriba. En destacado. Vamos hacia arriba. Hasta. Eso es. Ahí donde dice añadir sección. Letras blancas. Ajá. Botón azul. Y ahí dice acerca de. Ok. Presiona. Ajá. En destacado. En destacado, me voy. Sí. Ahí no. Ya está. Ahí dice. Publicaciones, artículos y cualquier cosa que ya tengas como artículo. Ya tienes tu perfil PDA publicado en el artículo. Presiona en el artículo. No lo tengo publicado todavía. Lo tengo nada más. Ya lo bajé, pero está en un documento. Ok. No, pues no has publicado artículos. Ok. Cuando tengas un artículo, ahí lo tomas y queda como destacado. Perfecto. Ok. Ya lo hago. No entendí la pregunta. Bueno. Te escucho, Ricardo. Ah, no. No, no. Yo ahorita no tengo nada. Sí, alguien habló. Disculpa. Vamos a ver a tu actividad. Ve ahí donde dice ver todo. Sí. Bien. ¿Has publicado algo? Sí. Este, en esta semana no, pero sí he estado publicando algunos. Si quieres, vemos los publicados por mí. Publicaciones. Publico por lo general este tipo de contenido de liderazgo. Casi cita, si doy algún texto o algo así, lo hago más o menos una vez por semana. Algunos cursos que estoy tomando. Mira, no es muy recomendable. Los cursos está bien. Lo de cuestiones de liderazgo no lo recomiendo mucho. Ok. Pon más cuestiones profesionales comerciales. Ok. Pon cómo manejo de objeciones, cómo prospectar. Eso te ayuda mucho más a darte una buena reputación en línea. Ok. Ok, ok. Regreso, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí estamos viendo tu, este, quiero ver tus resultados como director comercial. Fíjate que eso ya lo estoy viendo. Estoy justo cambiando, este, porque acabo de cambiar el currículum. Quería revisar primero el currículum y luego el perfil, pero aquí no tenía los resultados como tú lo sugerías. Ya los estoy haciendo, ¿no? Este, yo creo que en cuanto tenga esto ya te lo vuelvo a mostrar. Ok. Ok. Algo más, este, bueno, pues ahí están todas las experiencias. Y luego en el educación, yo no sé. Porque se me pone, creo que lo ordena en orden, este, de años, pero estos son diplomados, ¿no? No hay problema. No, no hay problema. Así lo pusiste tú, es por fecha. Correcto. Por último, las artísticas. Bien. Bueno, tienes muy buenas recomendaciones, ¿eh? Muy buenas recomendaciones. Muy bien. Yo creo que me falta más poner las empresas a las que quiero pertenecer ahorita. Sí, el algoritmo te ayuda. Ok. Te ayuda para, para, si tienes intereses comunes. Bueno. Bueno, si gustas mañana, a ver si podemos revisar mi currículum. Oye, no sé. Bien. Bueno, pues si termina el currículum y luego vacíalo aquí, para que esté esto más avanzado. Correcto. ¿Alguien más, este, que estaba formado? Freya, sí, este, hicimos una reunión y sí, entre varios expertos desde Europa. La recomendación, al parecer, sí es mejor que no tenga el círculo verde, la búsqueda de empleo. Pero cada quien. Alguien que me quiera compartir, por favor, su perfil de LinkedIn, le quiero pedir un favor. A mí me gustaría compartir. Adelante. Oye, Filipe, mientras aparece la pantalla de la señorita, quiero comentarte que he seguido algunas de tus recomendaciones sobre la gente que tengo en mi perfil. Y he notado, inclusive, que las ofertas que me llegan de posibles empleos para aplicar han cambiado drásticamente. Quiero decirte que, que sí me ha servido el eliminar a la gente que no me, no me, no me ayuda, no me llena en mi búsqueda. Inclusive algunas posiciones con, con pago en dólares de Estados Unidos, de trabajo remoto. Entonces, este, cada vez voy a estar más en tus juntas. Qué bueno. Sí, sí, pues estás educando el algoritmo. Él está entendiendo de qué es lo que te interesa y qué es lo que quieres ver. Muy bien, Alejandra, bueno, veo allá atrás, este, veo que lo suyo es la minería, los minerales. Póngale usted ahí algún dato, ponga ahí extracción, fundición, póngale palabras. Y le recomiendo que ponga ahí un dato de contacto o qué es lo que puede hacer. Como ingeniero de metalurgia, dígame qué puesto está buscando. Sí, no, no está buscando el puesto ingeniero de metalurgia, sino está buscando una supervisión de fundición, una gerencia de fundición. Dígame qué puesto está buscando, por favor. Bueno. Creo que no me están escuchando. En lugar de esto, ¿verdad? De ingeniero metalúrgico. Antes de ingeniero metalúrgico, lo primero que debe de venir ahí es el puesto que usted está buscando. Muy bien, seguimos bajando. Quiero ver su acerca de... Presione donde dice ver más. Comparado con mis demás. ¿Eso es todo lo que dice? No, sí, sí tenemos que trabajar, señorita. Ok. ¿Aquí debo de colocar mis logros o qué es lo que ofrezco? Sí, un poco más. En la presentación de hoy que se está grabando, la voy a poner en YouTube. Ahí viene qué es lo que usted debe de tener. Ok. Ok. Aquí en la experiencia, debo de colocar como lo puse en mi currícula. ¿Currículum? Sí. Sí, sí, señorita. Exactamente. El currículum ya lo hizo muy bien. ¿Por qué no ha subido su currículum a LinkedIn? ¿Lo hago como una publicación o es de dónde lo subiría? Sí, hágalo como una publicación. Súbalo en PDF. Ok. Si adelante, póngalo como publicación. Ahí es donde dice el documento. Correcto. Siempre. Gracias. No. 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 Bien, en lo que la señorita termina, ¿alguien tiene alguna duda? Les recuerdo que la señorita Lilia Buensuceso va a dar un curso de búsqueda de empleo la próxima semana y nos regala una beca a la persona que más comparta la publicación del curso. Ahorita les enseño el enlace y vamos a ir viendo entre hoy, mañana y pasado quiénes son los que más lo compartieron para reclamarle la beca a mi amiga. Gracias, Filiberto. Oye, una pregunta. En una de las sesiones anteriores había recomendado que en el área de experiencia a los que estamos en búsqueda de empleo, estamos desempleados, colocáramos como última posición el puesto que estamos buscando y las actividades o responsabilidades que desarrollamos. Exactamente. Hacer ahí mismo la mención, por ejemplo, jefe de recursos humanos, coordinador en busca de empleo, o sea, hacer la cita de la búsqueda de empleo. ¿Lo entendí? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Es correcto. Y eso te permite que seas estelar. Alberto Pérez, estás levantando la mano, dígame. Gracias, Filiberto. Hola, Filiberto. Tiene el micrófono. No, era, sí, sí, muchas gracias. Era para compartir mi perfil, pero sí veo, mira, yo honestamente no había actualizado ni había hecho muchas cosas de las que estás recomendando. Creo que sí tengo que echarme un clavado ahí para actualizar. Perdón que interrumpa, su perfil es Premium, ¿verdad? Es correcto, sí. Compártanos, por favor. Nos ayuda mucho porque estoy buscando un Premium. Compártanos, les quiero enseñar algo a todos. Ok. Fili, buenas tardes. Aprovechando ahorita rápido. Dígame. Una pregunta, este, Carlos Tinoco, perdón. Este, ¿cuánto tiempo después de enviada una solicitud, este, si no me la aceptan, las quito? ¿Les doy un mes, dos semanas o cuánto es lo correcto? No, tres semanas. ¿Tres semanas es lo correcto? Sí. Ok, después de tres semanas, entonces las borro todas esas. Sí. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Ya estoy, Filiberto. Bien, este, vamos a donde dice empleos, por favor. Es que está este, a ver, presione los tres botones de arriba, los tres puntos, porque lo que quiero es compartirles cómo buscar las palabras claves, pero necesito que esté en una computadora. En una iPad no te da todo lo que muestra. Hay veces el celular también ayuda, pero no. ¿Qué les quería mostrar? Cómo encontrar palabras clave que te da LinkedIn, por default. Sí, Fili, yo tengo premium, en caso de que quieras, puedo compartir. Igual yo, por favor, adelante. Muchas gracias. Ah, bueno, si quieres a alguien más, porque yo ya compartí. Sí, el que tenga premium, por favor. Sí, este, voy nada más. A ver, si me dan permiso de compartir. Sí, gracias. Llega, detener. Adelante, ya, ya me desconecté. A ver. No me deja todo arriba. Listo, está compartida. Bien, vamos, por favor, primero a, este, está raro, este, vamos, por favor, arriba a tu foto chiquita y vas a poner toda en inglés. Donde dice idioma, arriba de gestionar, vas a poner inglés. Ahí, arriba de la palabra gestionar dice idioma, exacto. Aquí le doy inglés. Sí. Si usted tiene su perfil en inglés, tiene mucho más oportunidades de aprovechar cosas en LinkedIn que en español. Muy bien, regresamos a, dice back to LinkedIn, arriba, junto a tu foto chiquita en la parte superior derecha. Y vamos a empleo. Listo, ya le di. Ahora, si te fijas, cambió el mensaje y va a aparecer un mensaje que dice more. Donde dice more. Vamos a empleos. Ahorita estás en tu perfil. Estás en tu muro. Nuestra carga está tardando un poquito. Ahí está. Vamos a ir donde dice jobs, el portafolio. Todos al portafolio. Sí. Y ahora en el primer renglón dice more, con un triángulo negro volteando hacia abajo. Ahí. Presiona y vas a poner a resume builder. Y ahí dice new resume en letras blancas en un botón azul. Presiona. Y aquí vamos a poner el puesto que estamos buscando o el que más se parezca en inglés. Si es recursos humanos, vas a poner human resources. Si es gerente de procesos, si es gerente de ingeniería. Empieza a ponerlo, por favor. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Ingeniería de procesos. Processes ingeniería. Presiona. Ok. Dale a aplicar. Ok. Dale a aplicar. Dale a aplicar. Y ahí aparecieron unas cuantas más. En total salen aproximadamente 20. Recomiendo mucho que las consideres para tu perfil. Perfecto. Sí. Esto es lo que les quería enseñar a todos. Lo pueden hacer desde la computadora más fácil que desde un iPad o un celular. Muchas gracias. Muy bien. De nada. Alguien más que tenga alguna duda, si no concluyo mi sesión de hoy. Y los espero por la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Por favor, ¿puedes entrar al perfil de Lilia Buen Suceso? Claro. Sí. Wilberto, las palabras clave tienen que ser en español, en el idioma en que está el perfil. Si es español. Correcto. ¿Está en inglés o en inglés? O se pueden mezclar. Si está en inglés o en inglés. Si está en español, pues las traduces al español. Pero él te dice, LinkedIn, cuáles son las que más... No, Buen Suceso. Está pegadito. Y es Lilia. Solo apellido. ¿Perdón? Es Lilia también, no es Lilia. Sí, es Lilia. Lilia Buen Suceso. Es esa. Con una sola S. Ahí está abajo. Oye, en lo que entran al perfil, una preguntota. ¿Te acuerdas que la semana pasada revisamos que yo estaba apareciendo en búsquedas con la palabra director cuando mi perfil es gerente de reclutamiento? Sí. Me dijiste que ya habías tenido otro caso. Aquí ibas a averiguar cómo lo podía cambiar. Ya pasó una semana. Vuelvo a revisar con qué palabras. Y sigo apareciendo. Están poniendo, la ecuación están poniendo director, gerente de recursos humanos, por eso estás apareciendo. Y el malo cuando sale arquitectura. Ahí sí dices qué está pasando aquí. Porque me sale que aparezco como gerente de finanzas. Ah, no, eso sí hay que depurarlo. ¿Y no tienes nada en tu perfil que lo diga? No, gerente. Ahorita lo revisamos. Permíteme. Ok. Vamos aquí abajo de Lilia Buen Suceso a su experiencia laboral donde dice Hiring with Purpose abajo. Y presiona el logo más abajo, más abajo, más abajo, más abajo a su experiencia profesional. Ahí, donde dice presiona. Y ahora ve hacia abajo en las publicaciones y ve cuál es la que está anunciando. Bueno, ahí tenemos unos vacantes al que le interese. Pero ve cuál está anunciando el curso y lo comparte. Si las personas que más lo compartan son las personas que van a tener la beca de esta próxima semana. Dale compartir. Dale share. Es este, ¿verdad? Y pon dinámica. H-W. Pon compartir. Ahora arriba escribe hashtag dinámica sin espacio pegado H-W-P. Aquí está. Compartir. Dinámica H-W-P. Así es. Y este, ponle post. Si haces que, por ejemplo, dale espacio antes de post, pon arroba a alguien o ponle post y ya lo posteaste. Y vete a comentarios y ponle algo. Ok. Puedes poner arroba. Ahí en comentarios. Ponle view abajo en la parte inferior izquierda dice view. No, abajo dice que hay una palomita verde en la, en el, exacto, ponle view. Presiona el view. Ajá. Y te va a llevar a lo que acabas de publicar. Si tienes amigos, conocidos, etcétera, por ejemplo, vete hacia abajo. Y en comentarios pon, este, apóyenme con su like y pon arroba a Filiberto Cano. Y si se lo pones a más personas, pues ellos te dan un like. Pon ahí un listado de personas para que, pues, te ganes ahí el premio. Dale enter. Perfecto. Y pon arroba. Y puedes poner el nombre de todas las personas que conozcas. Y luego ya le das abajo a mi foto para que, exacto. Y ponle coma, arroba otro, arroba otro, arroba otro. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Fili. Señorita, Tere, me comparte, por favor, su perfil. Y con usted termino. Buenos días, Fili. Soy Adriana. Una pregunta rapidísima en lo que se comparte en la pantalla. Dígame. He visto que se han arrobado nada más con el puro nombre. Por ejemplo, Adriana. Y me traga ya a mí. ¿Ya no es necesario poner como todo el nombre? O sea, pones arroba el nombre y si aparece abajo, ya lo tomas. Si no lo reconoces, sí tienes que ponerlo todo. No, no, no. Pero haz de cuenta que aparece nada más Adriana. No aparecen mis apellidos. Y me llega mi notificación. Y si te llega a ti. Ajá. Entonces, me llama la atención porque yo asumiría que si lo ponen así es a todas las Adrianas que están dentro de mi lista de contactos. No, no creo. Sería demasiado bueno. No. No sé. Habría que investigarle porque sí he visto como que está así ahorita esa nueva opción. Ahorita lo hacemos. Ok. Gracias, Fili. Vamos a quién ha visto tu perfil. Aquí está. Ajá. Palabras clave, buscadas, técnico en selección de personal, director de tienda, gerente de finanzas. No. A ver, vamos a regresar a tu perfil y pon este control F finanzas. Finanzas. ¿No aparece en todo tu perfil? No. Debieron haber hecho el query con el, o sea, la búsqueda con dos o tres palabras claves y también esa fue la que tomaron en cuenta, pero. En el título dice financiero. Ay, dice financiero, ¿no? Arriba. En donde es encontrando el mejor talento. Sí dice financiero, pero no finanzas, este, si le pones finan, puede que sí, pero, pero no, también este tienda, pon tienda y no te va a aparecer. ¿Alguna publicación que hayas hecho? Porque las publicaciones también cuentan para tus palabras claves, ¿eh? Pues publicé un chorro de vacantes. Puede haber sido. Por eso, hay que ser un poquito egoístas con lo que publicamos o con lo que comentamos. Digo, por lo menos ya me consuela que en esta semana, aunque se redujeron las búsquedas, ya por lo menos aparezco con técnico de selección de personal. Ok. Ya, esa es ganancia, pero las otras tres no me ayudan. Oye, Filiberto, en ese, en este sentido, con lo que, lo que comenta Tere, ¿puede deberse también a esas búsquedas cuando se hacen con keywords en inglés? Por ejemplo, si en este caso hayan usado financial en vez de financiero en español. A ver, otra vez, nuevamente, no te entendí la pregunta. O sea, lo único que hiciste fue un cruce de idiomas, ¿no? Sí, pregunto, hace un momento te preguntaba si las keywords pueden estar en español o en inglés en un perfil, o sea, combinadas. Y ahorita con el tema... Ah, no, espérame, espérame. Es que tu perfil está o en español o en inglés. Sí, 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 esa parte la entendí. Ahorita con el tema de Tere, que dice que le están llegando publicaciones que mencionan la parte financiera, la pregunta es si quien hizo la búsqueda lo hizo con keywords en inglés, que en vez de haber puesto finanzas o financiero en español, lo haya hecho como financial y que de ahí se haya derivado el resultado, ¿será posible? No lo sé, tendría que ver a alguien que tiene el filtro, parece carísimo el de LinkedIn de búsqueda de empleo, pero regularmente las inteligencias artificiales buscan en español. O sea, si le pones en español, te buscan en español. O sea, es más, si escribiste mal tu palabra, se fue. O sea, ya no te localizan. Ok, Fili, de acuerdo. Bien. Joel, ¿nos puedes explicar lo que estás diciendo? ¿Joel está diciendo que se puede borrar el apellido y se queda ya en lo etiquetado? Tere, ahorita colgándolo, reviso contigo en persona. Sí, vi. Gracias. ¿Joel, nos puedes comentar? Adriana, ¿nos puedes compartir tu pantalla y revisamos lo que nos dijiste en cuanto a el arroba? Sí, claro. Dame un segundo. Bien. A ver, cualquier publicación que tengas, ponle arroba filiberto. Ok, arroba. Ahí está abajo, selecciona el de abajo. Y ahora borra el cano. No, pero deja filiberto. O sea, es que entendí que es lo que dijo esta persona. Que puedes quitar todo lo demás y nada más dejas el filiberto. Sí, perdón, es que no, Joel González no podía hablar en este momento. Este, sí, justo lo que le estás pidiendo, solo es dar un backspace o la flechita que te borra una sola vez por cada, ya sea el apellido o, por ejemplo, si es de González, por ejemplo, el González y el de y solo dejas el nombre. A ver, lo puedes intentar nuevamente, Adriana, por favor, un solo backspace. Así como están apareciendo ahí. A ver, pícale a uno de esos nombres, a Oscar, por favor. Aquí, digamos, el secreto está en que una vez que ya robaste a la persona y lo etiquetó, que te lo pone en negritas azules. Una vez que ya hayas hecho eso, solo eliminas el nombre, teniendo cuidado, por supuesto, de no borrar todo. Y ya solo dejas el nombre. Y digamos que es un enlace, es un URL, por así decirlo. Ah, ya. A ver, ponle publicar. Y ahorita te digo si me llega, pero bueno, me debería llegar un aviso. Pues al parecer sí se pudo, ¿no? Es, es algo muy de Facebook, este, Facebook te permite hacer eso. Y bueno, ya ahorita en algunas publicaciones de los compañeros lo he estado, lo he estado aplicando. Bueno, supongo que también por ahí le salió a Adriana. Seguro sí. Ok, pues esa era nada más como mi duda. Gracias. No, pues bueno, aprendimos todos, aprendemos algo diariamente. Esta es nueva. Y sea mejor, más corta. Para los que quieran ganar la beca. Ándale. Muy bien, pues muchísimas gracias. Este, me despido. Los dejo a todos. Y me quedo con Tere. Tere, podemos revisar su caso a detalle. Y muchas gracias a todos. Cierro y vuelvo a abrir, Tere. Yo les bendiga. Nos vemos después. Gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.